En la sede del Senado de la República se develó la placa conmemorativa al 20 aniversario del Canal del Congreso y se inauguró una muestra fotográfica en el perímetro del recinto legislativo, acompañados por senadores de los diferentes grupos parlamentarios, el presidente del Senado Ernesto Cordero, la directora del Canal del Congreso Blanca Lilia Ibarra, la senadora Ana Lilia Herrera, presidenta de la Junta de Coordinación Política y el senador Jesús Casillas Romero, presidente de la Comisión Bicameral del Canal del Congreso, develaron la placa con la que se reconoce el trabajo del canal en la difusión de la cultura de la democracia y los valores nacionales. Desde hace 20 años el Canal del Congreso abrió una ventana para que las y los mexicanos conozcan mejor la vida diaria en el Senado y la Cámara de Diputados, conozcan la manera en que tomamos las decisiones y participen más activamente en el proceso legislativo. A lo largo de estos años se ha ampliado la cobertura y se ha ido modernizando. La última acción importante que se generó en el canal de televisión es la AP, esta aplicación que hemos puesto a disposición de los mexicanos para que así, en la palma de la mano, más de 85 millones de personas tengan la posibilidad de buscar qué hace su legislador, qué ha hecho, cuántas veces se ha subido a tribuna. La exposición, integrada por 74 imágenes, concentra más de 134 mil horas de transmisión y el trabajo que diariamente 150 personas realizan para consolidar al Canal del Congreso como uno de los medios públicos más importantes en actividades legislativas a nivel Latinoamérica. Creo que es muy importante esta fecha porque nos permite reconocer el trabajo de un medio público con vocación de Estado, que ha venido a contribuir al Parlamento Abierto y que ha venido también a ofrecer un mecanismo de rendición de cuentas para las y los legisladores. Con información de Susana Cerezo e imágenes de José Luis Leone, Notimex.